Amigos bienvenidos a este vídeo, miren dónde nos encontramos ahorita, estamos aquí en la glorieta del grullo salida hacia Guadalajara, en esta aventura vamos a agarrar camino hacia tequila a Jalisco, espero les guste este vídeo y que nos acompañen en esta aventura. Los pajaretes hasta la banda tiene, que les dura, entonces serán las fiestas de aquí o simplemente así alguien jala la banda cuando hay pajaretes, bueno ya los pajaretes. Bueno vamos a seguir hacia adelante. Estamos llegando a Tecolotlán. ¿Quieres un jugo? Vámonos A decir que vagos son Es que apenas la señora que vende jugos de naranja allá abajo de la parota Es mi paisana allá de Michoacán Y apenas pasamos hace, hace dos días pasamos por aquí hacia Guadalajara y ahora ya rumbo hacia tequila Y a decir que vagos son estos Aquí vamos pasando Cocula Una vez me tomé el tiempo de venir de Guadalajara y pasé a grabar Cocula, Villacorona A creo que esos dos pueblitos Y curiosamente no sé qué pasó con Con el chip del De la GoPro Pero se me borraron los vídeos No lo sé, ah ya me acordé, ya me acordé Esa vez el chip tenía un daño No guardaba los vídeos Así es que Pues no, no pude mostrarle nada pero Pronto voy a volver a grabarles otra vez estos pueblos Igual como siempre lo he comentado Son pueblos que conocemos Solo A la pasada aquí por la cartera Pero no sabemos cómo están en la parte del centro En este recorrido que vengo haciendo hacia Tequila Me van a creer que yo no conozco Tequila No conozco la carretera donde nos vamos a desviar Pero bueno, siempre hay una primera vez Y hoy va a ser esa primera vez Fíjense amigos Tantas veces que he pasado por aquí Y nunca me imaginé que este Que este crucero es el que lleva uno a Tequila Dice La Vega 22 kilómetros Este camino de nuevo para mí Nunca lo había recorrido Es la primera vez que entro por él Y todavía de aquí está lejos Dice que son Me falta una hora Son 80 kilómetros Bueno, déjenme damos otra pegada El pueblo que se mira allá No sé si se lo alcanzan a ver Aquí atrás estaba el crucero Y te anuncia hacia Cuicillos Y pues lo más lógico es que si ahí se llama Cuicillos Y ha de ser la banda Cuicillos Es una banda de la época De los noventas De los noventas Y todavía Todavía llena Y llena los lugares donde va Aunque son las mismas canciones de los noventas No tocan nada nuevo Pero con esas canciones de aquellos años Todavía siguen llenando los lugares donde se presentan Miren, estos muchachos que estoy alcanzando aquí Si no me equivoco han de venir de Talpa Uno de los peregrinos que se van en moto Son cuatro Los cuatro traen su casco El casco y este compa El casco alzado Para que no se le envolve Aquí los camiones Los camiones de caña Los camiones cañeros Aquí les ponen Un remolque Aparte de la carga que ya lleva el camión Y allá para lo que es el grullo y autlán Este Miren, ahí nos anuncia ya tequila Les comentaba Para el grullo y autlán No permiten que los camiones pasen de 21 toneladas Si pasan de 21 toneladas Ya los castigan Y aquí hasta Hasta doble remolque Bueno, la carga del camión más otro remolque Y no, y no creo que les permitan eso Porque ahí está un ingenio superero, miren No creo que les permitan eso Porque es otro remolque Porque hay trailers Que traen un solo remolque Y pues igual Tienen que meterle unas De 40, 50 toneladas Han de agarrar Miren ese compa Mirenlo Ay papacito Y salen para el ingenio Y aquí que hay Están pidiendo dinero Quienes son Los de la Cruz Roja Bomberos Aquí ya es el último El último crucero Eso pienso Nunca Es primera vez que vengo Pero según el GPS Y aquí ya está Ya está muy corto Oye, está bueno el camino Miren Es como Como autopista Bueno, ahorita aquí donde venía También es como Son cuatro carriles Pero no, hombre Está igual que aquí donde vengo Ahorita Está muy feo No puede correr uno A ver aquí Si ya está Mejor este camino Que el otro que acabo de dejar Ahorita Desde que dejé la carretera Que va hacia Guadalajara Que viene siendo la de Cocula No he corrido No he corrido Ahorrecio Porque Pues son carreteras nuevas Que no conozco No sabemos Qué tan cerradas Están las curvas Dónde hay hoyos Entonces por eso Mejor Mejor Tomo mis precauciones Ya cuando las conoce uno Pues sí Ya Ya dice uno No, pues aquí sigue esto Aquí sigue esto Otro Pero cuando no conoces Pues lo mejor Es tomarnos Sus precauciones Y como ya se los he dicho En otros videos Lo más seguro Es que les voy a hacer Dos videos Porque se va a hacer Muy largo uno No, no, no No, 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 no Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Dice bienvenidos a tequila Pueblo mágico Para mi Es como si fuera una Como se nos explicaría Como un logro más Como una meta más De las cosas que yo quería hacer Venir a tequila a Jalisco Miren que chulada Ahí están los Los camioncitos Que le dan el tour a la gente Yo creo que Vamos a buscar Eso es lo que vamos a buscar Vamos a llegar al centro Vamos a buscar Un camión que nos dé un tour Aquí por la ciudad Para Para poder grabarles algo Porque si yo no más llego Y me quedo Como no conozco Si no más llego Y me quedo Adentro En el centro Pues si Le voy a grabar un poco De lo del centro Pero no No va a ser nada emocionante Como mostrarles Las fábricas de tequila ¿Qué pasó? Le doy No Es por las que van a dar vuelta Entonces Este Voy a Voy a buscar Que me dé un tour Y Y así poder grabarles algo Si es que ahorita No voy No voy a Parar el video Hasta que llegue al centro Ahí se los finalizo Y comenzamos Con el próximo Este se va a llamar Recorrido Hacia Tequila Y el otro se va a llamar Tequila Jalisco Ahí van los De la Guardia Nacional Y aquí también La mayoría de gente Anda sin casco Esa es Esa epidemia Ya se compran Rego Tobar Ahí anda haciendo Piribillas Ahí van los de la Guardia Nacional Un trabajo Muy bien pagado Con muy buenos beneficios Pero Un trabajo Duro Se tienen que retirar De sus familias Tequila Centro Me parece Increíble Que andamos En Tequila Fue algo Algo que no fue planeado Nomás dijimos Vamos a Nomás vamos A este A A Tequila Hoy en la mañana Dijimos Vamos a Tequila Y vámonos Y Y aquí andamos O sea Queriendo Todo se puede Nosotros somos Unas personas Muy vagas Nomás estamos mirando A ver Cuando le vamos a dar Nomás hay un problemita Lo que nos detiene No salir mucho Es el problema Que la mayoría De gente Tiene O tenemos El dinero Si no tuviéramos Que trabajar Y tuviéramos Dinero Para pagar Todos los gastos De los viajes No hombre Yo viviera Viajando Cantaritos Micheladas A lo mejor Muchos van a decir No hombre No te tomas Ningún cantarito Lo que pasa Es que yo No tomo alcohol De vez en cuando Si me echo Me echo Unas Pero hoy no Hoy estamos Muy lejos De nuestra tierra Y andamos En moto Así es que Para que Le buscamos Que chulada Todo esto Miren No puedo irme De aquí Sin llevarme Una camisa De recuerdo De tequila Miren que chulada Las camisas Me gusto Bueno Me gustan Muchas Para donde Será Tendré que Seguir Derecho Se me hace Que este video También se los voy A hacer largo Y es el Es el primero Pero Pues no No puedo Bueno Si puedo Pero no quiero Cortarles El video Porque Quiero llevarles A sus pantallas Esta Que yo vengo Mirando aquí Se ve todo Muy bonito Muchos Muchos Turistas Caminando Muchos Cantaritos Miren Por donde Miren Hay venta De cantaritos Y también Hay mucho Calor ¿Vale? Que chulada está todo esto Mi gente, miren Chulada, eh Fíjense, eh Aquí en México No tenemos respeto Ese señor ya estaba atravesado ahí Para que dejaran salir el carro Y los de las motos se les meten Y ya a la hora de que lo tumban a uno O recién no hay queriendo que le paguen Aunque la culpa haya sido de nosotros Fíjense mi gente Gente, me ha dicho a mi Que como es que yo no pude Con la moto BMW Que una vez ya caminando Que ni modo que se caiga uno Si tienen razón ya caminando Pero miren aquí como vengo Vengo con los dos pies abajo Para venir balanceando la moto Entonces Si fuera la BMW de 290 kilos Y aparte Que no alcanzaba a tocar yo bien el piso Ya me la hubiera echado encima Desde cuando Aquí es donde digo Ah, híjole Como no me dieron Pura carnita Para haber crecido Pero bueno No sé para donde será el centro, eh Bueno, este es el centro Pero yo quiero llegar Al jardín del centro Déjale pregunto a este compa Jefe ¿Dónde está el jardín del centro? Donde topa a la derecha Sale, gracias Donde topa a la derecha Déjenme acomodo de una vez Déjenme acomodo de una vez Aquí donde topa Le voy a dar a la derecha Está caliente Muchachos vagos Aquí es tequila Tequila Empieza a buscar Un estacionamiento Quiero ver si encuentro una estacionamiento aquí para mi moto Aquí hay uno Es la ventaja de venir en moto Si ahí caben Bueno, déjenos acercarnos allá para el centro y les finalizo el video No saben que, se los voy a finalizar aquí y ahorita les comienza el otro ahí en el jardín